Música 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 Visto invierno pasado, caí y seguía en la hora de ayer La brinda esquina, el amor de mi piel Que aún perdiera la rosa de su piel Y más grande desvía y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel árbol Noche tras noche de que su celano Llevado presa, cantó su canción Cadera, recambiado, patadillo De las casadas, sal con un balcón La brinda esquina, sal con un balcón Ofrecedora para el mejor apostó De las casadas, sal con un balcón Aquí tenemos un saludo para la familia Mesa y la familia Mómez No trae el baño, nadie Esto es solo el piano Mi canoa, mi guitarra Yo me arrepentara pesar Por la noche, el lloramiento Por la noche, el lloramiento A la brisa y al palmar Y a la luna, que mi vida Mi tristeza y mi peñón Mi amor... Del Desktop De mi vidrio Y al Señor Y dejar la playa sola Y reunir nuevo a mi Amor A mi gloria, a mi gloria Estos son los grandes En el mar, mi grano, mi grano Y el abuelo para pescar Por las noches llorando A la brisa y al palmar Y a la luna que grita Mi tristeza y pena Este amor que se vuelve De mi vida y el Señor Y dejarla en sola Quiere unirme con mi amor A ver como dice Tiempo pasa Estas son los inmortales que nunca pasa de todas Y no te puedo olvidar A bailar de puro calcetito Te traigo el pensamiento constante de amor Y no te puedo olvidar de Y no te puedo olvidar de Calabria de sangre amor La noche sin que yo Y no te puedo olvidar de Tiempo pasa Pedito Tiempo pasa Y no te puedo olvidar de sangre amor Y no te puedo olvidar de sangre amor Si me quedas Yo como te recuerdo en mi me acuerdo en mi vida Le pido a Dios que morra en mi mar Si me quedas Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Me escuches esa canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Escúchame que acuerdes de mi Como te acuerdes de mi Como te acuerdes de mi Y no me fuiste compadre Te juro cartoncito Yo no me cuido No me cuido O no me cuido Pero no me cuido Yo sé que nunca compro todo Quien te manda, quiero ir prontamente Ahora pago en este precio del amor Si te bajas, odio, pero te pido Si te buscas, la gente te anotaba Te prometo, que nunca la dejamos Yo te quiera, querí, querida Y te manda Yo te mando, yo te mando, yo te mando Te prometo, que nunca la dejamos Yo te mando, yo te mando Yo te mando, yo te mando, yo te mando Yo te mando, yo te mando, yo te mando Yo te mando, yo te mando, yo te mando Yo te mando, yo te mando, yo te mando Yo te mando, yo te mando, yo te mando Yo te mando, yo te mando, yo te mando Yo te mando, yo te mando, yo te mando Yo te mando, yo te mando, yo te mando Yo te mando, yo te mando, yo te mando ¡Apre! 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 Ahora sí, nos vamos arriba de Guafán Estamos ahí complaciendo toda la gente que estaba pidiendo algo zapateado Y en un momento vamos a hacer el baile del dólar así para que se preparen Pero primero nos vamos...